El Parque María Enriqueta Camarillo, también llamado Corpancho, se ubica en las intersecciones que forman las avenidas de Morena, Xola, Providencia y Avenida Coyoacán en la colonia del Valle Norte. Su nombre se le dio en homenaje a la poetisa y escritora veracruzana María Enriqueta Camarillo Roa de Pereira, razón por la cual, en un espacio del parque, encontramos un busto que la honra. Para los amantes de la cultura, este parque es un lugar ideal para pasar un buen rato, ya que te abriga con su calidez e historia, y es ideal para acudir con tu familia, amigos o salir a caminar con tu mascota. Y este es el reflejo de la transformación de los espacios públicos, como este parque, cada uno de nuestros camellones, cada uno de los espacios públicos en Benito Juárez se está transformando. Y era el compromiso que hicimos desde el inicio de esta administración. Y lo mínimo que debe de hacer un gobierno es mejorar los espacios públicos y mejorar los servicios que otorga la ciudadanía. Por todo esto, procurar y conservar tus espacios es nuestra prioridad, y los hemos remodelado totalmente. En todos nuestros parques, rehabilitamos las áreas verdes, espacios culturales y deportivos, como la cancha de fútbol y básquetbol, así como sus fuentes. Además, cuentan con juegos infantiles de alta calidad, ejercitadores nuevos, un área preferente para mascotas. La pista de corredores es de tartán. El internet es gratuito. Para tu seguridad, somos la única delegación con cámaras de videovigilancia. Hemos colocado luminarias de luz blanca y color para iluminar mejor todos aquellos espacios que por su naturaleza hacían difícil la visibilidad. Somos la delegación con los mejores parques de la Ciudad de México. Delegación Benito Juárez, el mejor lugar para vivir. Delegación Benito Juárez